¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! ¡Qué bonito! ¡Chinguen a su madre! ¡A su mami! ¡A su jejecita! ¡Chinguen a su madre! ¡Con huevos! ¡Chinguen a su madre! ¡Qué bonito me cae de madre! ¡A su puta madre! Dedicada para la Cámara de Diputados Especialmente para el marihuana ese Que lo agarraron con un guatote en el aeropuerto No era marihuana No era para él Que chillen a su madre A su mami A su jefecita Bueno ya, ya, ya maestro, ya, 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 ya Mucha pinche mamada